Cientos de familias acompañan a Evaristo Hernández al Paseo Dominical de Río a Río, Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2018. Con miles de asistentes, esta mañana el alcalde Evaristo Hernández Cruz inauguró el Paseo Dominical de Río a Río, en el que familias completas caminaron, trotaron y pedelaron en la avenida Paseo Tabasco desde el Parque Manuel Mestre Gigliasa al Parque La Choca, y anunció que este lunes 19 dará el banderazo de inicio del programa de mejoramiento de la imagen urbana, pintando tu fachada, para pintar el frente de 4.000 casas de habitación, generar empleo temporal y contribuir al embellecimiento de la ciudad. A fin de concluir bien el año y recibir con esperanza el 2019, el Edim Capitalino, acompañado de su esposa Olga Lidia Jiménez Hernández, hijos, nietos, deportistas, regidores, directores y coordinadores del Ayuntamiento de Centro, precisó que la pinta de las fachadas de viviendas, ubicadas en la avenida 27 de Febrero, Gregorio Méndez y la calle Ignacio Zaragoza, comenzará a las 11 horas previo a la autorización de sus propietarios para que sus inmuebles luzcan mejor. Tabasco ocupa el primer lugar nacional en desempleo y mucha gente no tiene recursos, dijo, pero, con la pinta de viviendas creamos un programa de empleo temporal para 200 personas, y se les va a pagar 300 pesos diarios para que nos ayuden y vi hermosas temas limpia y presentable, apuntó Daristo Hernández al precisar que también se hará lo mismo con las guarniciones de calles. De igual forma, adelantó que este jueves 22 de noviembre, junto al gobernador electo Adán Augusto López Hernández, empezarán los trabajos con la máquina recicladora de asfalto, popularmente conocida como El Dragón, sobre la avenida Bicentenario, donde se localizan diversos planteles educativos y que a diario se congestiona vehicularmente por baches y hoyancos localizados en unos 4 kilómetros hacia la entronca con la carretera Villahermosa Cárdenas. En el regreso de los domingos familiares, organizado por el director de Educación, Cultura y Recreación Miguel Ramírez Frías en conjunto con el secretario del Ayuntamiento, Madian de los Santos Chacón y la presencia de regidores encabezados por la cuarta regidora Jaqueline Torres Mora, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo, las familias disfrutaron de actividades deportivas, lúdicas, exposición artesanal, talleres de prevención, horticultura, composta, arte, pesca y manualidades, ajedrez, zumba, yoga, la bici escuela y muestra gastronómica a cargo de Violeta Isidro Pérez, presidente de la Camirac Tabasco en el Parque Tomás Garrido Canabal.